Por favor, guardemos silencio. Gol en el campo número 7. Recorta distancia, Cristian. Carlos Cabeza, 2, Cristian, 1. Y gol en el campo número 2. Se vuelve a adelantar Pablo Casas. Pablo Casas, 2, Hugo Garaz, 1. Por favor, aguantemos silencio. Gracias. 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 ¿Ya sabré que hay que equivocar? ¿Si va de atrás suyo? ¿No puedo mirar que hay que matar yo? ¿Yo? ¿Chau? ¿No me equivoco yo? No, 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 no. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!